Iniciando con excelentes noticias y es que como podrán ver me encuentro muy bien acompañada de Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés. Pero yo primero Iván, te quiero preguntar una, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y hoy no eres Iván, eres otro personaje. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días allá en casita. Hoy soy Don Miguel Cepeda de Córdoba, Marqués de Guadalcázar. Y soy un muerto que cada cierto tiempo sale de su tumba, pero no viene para asustar a la gente, te viene para contarles algunas de las leyendas más representativas de esta hermosa capital de las flores. Y coméntanos acerca de este recorrido que vas a tener de leyendas. Claro que sí, es un espectáculo, es un recorrido a pie por el centro histórico en el cual les voy narrando algunas de las leyendas más representativas de Jalapa y la cita es en el Parque Juárez, de ahí salimos y vamos caminando por las calles y callejones de la ciudad y les voy contando algunas de las leyendas. Entonces, empezamos en el Parque Juárez, de ahí nos vamos a las escaleras de Catedral, Callejón del Diamante y el recorrido va a terminar aquí, en el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Qué días vamos a tener este recorrido de leyendas? Empezamos este miércoles 5, vamos a estar los días 5, 10, 13 y 15 de abril, son cuatro funciones. El espectáculo dura aproximadamente dos horas, es para toda la familia, pueden venir niños, grandes, solo traigan ropa cómoda porque bueno, así se camina un poco y bueno, el espectáculo es para toda la familia, tenemos bebidas espirituosas de cortesía para los adultos, así que les invitamos para que vengan y conozcan la ciudad de Jalapa de una manera diferente, interesante y divertida. Excelente y aparte, qué padre el ir recorriendo Jalapa al mismo tiempo que vas escuchando sus leyendas y también es una excelente opción porque muchas personas están de vacaciones, es una forma excelente de conocer Jalapa y tráiganse ropa cómoda y tenis también porque las subidas están cañonas. Entonces, vénganse, no se pierdan este recorrido de leyendas, ¿algo más que nos quieras decir Iván? Nada, les invito para que me acompañen, les repito los días, empezamos este miércoles 5, 10, 13 y 15 de abril, si ustedes quieren comprar los boletos lo pueden hacer por WhatsApp, pueden escribir al 2281-5876-78 para pedir informes o adquirir boletos. Y recuérdanos tus redes sociales para las personas que te quieran seguir, ven tu trabajo, estar al pendiente de todo lo que vas a hacer. Claro que sí, me pueden buscar como Cuentero Cordobés en Facebook y en Instagram y en Facebook también me pueden buscar como Noche de Leyendas. Muchísimas gracias Iván por estar con nosotros y pues bueno, invitar a las personas a que no se pierdan este recorrido de leyendas porque de por sí Jalapa en la noche tiende a tener un colorcito y un ambiente o muy romántico o muy ahora sí de recorrido de leyendas. Así que no se lo pierdan, ¿qué les parece? ¡Gracias!